¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro foro. El día de hoy hablaremos sobre la finalidad de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, así como también del objetivo de la ley que respalda a los consumidores y los derechos que tenemos como ciudadanos. Para esto nos acompaña David Segovia, el asesor de la Intendencia Zonal de Guayaquil. Qué gusto que nos acompañe en nuestro programa. Coméntenos, ¿cuál es la finalidad de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, antes que nada yo quisiera, digamos, creo que es importante meternos un poco en el contexto regional en el cual se desarrolla la creación de esta institucionalidad. Es importante recordar que a partir de las políticas neoliberales y capitalistas que se comenzaron a fomentar en nuestra región y que de una u otra manera permitieron que nuestra región sea, digamos, absorbida por la presencia de empresas transnacionales, se comienza, digamos, a generar una serie de manipulaciones en el mercado, justamente derivado de la presencia de estas empresas transnacionales en diferentes sectores, tanto en el sector de alimentos, energía y salud incluso. A partir, lógicamente, de la presencia de estas empresas transnacionales a nivel regional, se comienza a configurar prácticas desleales en el mercado. Entonces, es ahí cuando se evidencia la necesidad de tener y constituir y consolidar instituciones que permitan de una u otra manera regular lo que está pasando en el mercado, mitigar el riesgo y la amenaza de las competencias desleales. Entonces, digamos, en este marco a nivel regional y que de una u otra manera también afecta a nuestro país, se crea la superintendencia de control del poder del mercado. Entonces, lógicamente, la superintendencia tiene como finalidad asegurar la transferencia y la eficiencia de los mercados, por un lado, y por otro lado también de fomentar la competencia económica. Esto de aquí, básicamente, se lo realizará mediante la implementación de estándares de acciones concretas relacionadas con investigación, investigación, prevención, sanción y eliminación de los abusos por parte de actores que tienen concentrado el poder del mercado. Y esto de aquí, en el marco de lo que está estipulado dentro de la ley orgánica de control, y poder del mercado. Exacto. Convérselos, ¿cuál es el objeto de la ley orgánica de regulación y control de poder del mercado? Es una muy buena pregunta. Lógicamente, en función de lo que expliqué en primer lugar, donde se identifican esta serie de amenazas, el objeto en sí de la ley orgánica de control y poder del mercado, se relaciona con, digamos, de administrar los riesgos generales e integrales que van ocasionando a las empresas transnacionales dentro de nuestro mercado nacional y que, de una u otra manera, va afectando a los consumidores, al público en general. Entonces, digamos que el objeto central de la ley orgánica se relaciona básicamente con poder, digamos, tener a consumidores, a actores generales del público que puedan desempeñar sus funciones dentro de este mercado en términos de justicia, solidaridad, siempre tratando de canalizar hacia la consecución de una economía solidaria y sostenible. Es muy importante todo lo que nos ha comentado y para la relación en general, todavía queda un poco técnico. Si podríamos citar un ejemplo concreto de qué manera ellos, como individuos, como ciudadanos, se benefician de esta ley, ¿cómo podríamos citar un ejemplo? Mira, a lo mejor sería muy importante citar lo que venimos haciendo, lo que se está viendo en el programa. Claro, podríamos tomar un ejemplo de Ciudad Química, por supuesto. Mira, por ejemplo, Clara, en el momento que ella comienza, digamos, a darse cuenta de las injusticias que se están desarrollando dentro de su ciudad, relacionados justamente con estos poderes que justamente están en el mercado en la presencia de una empresa transnacional que controla absolutamente todo, incluso desde los temas de la comunicación, el tema de proveedores, incluso el tema del ingreso a la ciudad. Entonces, esta serie de amenazas integrales se evidencian y se puede ver que está afectando a la población. Entonces, en ese momento, Clara, comienza a ver que existe la superintendencia del control de poder del mercado y ve en esta institucionalidad, digamos, un ente clave, digamos, que podría, digamos, en algún momento, eso se va desarrollando en la serie, ya con la intervención de la superintendencia, lo que hace es, digamos, mitigar todas las amenazas que están siendo afectadas, que está afectando a toda la población propia de Ciudad Química. ¿Cuáles son las áreas de atención prioritaria de la superintendencia? Bueno, actualmente las áreas de atención prioritaria de la superintendencia se relacionan con el tema de los alimentos y de la salud. En el tema de alimentos, es importante mencionar que esto está en el marco de lo estipulado en nuestra Constitución, relacionado con el tema de la soberanía alimentaria. Una soberanía alimentaria vista, identificada como la necesidad de apoyar a los pequeños y medianos agricultores en toda su cadena, ¿no? Tanto desde la producción, la distribución, consumo, incluso almacenamiento de alimentos, ¿no? Entonces, en este ámbito, digamos, la superintendencia viene realizando las investigaciones necesarias para que, digamos, el público en general pueda, digamos, acceder a alimentos de calidad, que no tengan ningún problema, digamos. Además de alimentos, ¿podríamos mencionar otras áreas también? Claro, ¿cómo no? Bueno, podríamos, por ejemplo, mencionar el tema de la salud. El tema de la salud, y esto está directamente relacionado con prioridades propias dentro de la política del Estado, relacionados con el tema de la promoción de medicamentos genéricos. Medicamentos genéricos que tranquilamente puedan solucionar los problemas de salud por parte de la población y, básicamente, la sustancia activa propia de los medicamentos está a su par competitivo con los medicamentos de marca, ¿no? Entonces, en ese ámbito, la superintendencia de control del poder del mercado viene realizando las acciones pertinentes para que la población pueda acceder a medicamentos bajo precios justos, medicamentos de calidad, etc. ¿Podríamos también mencionar de qué manera, o sea, como productores, como personas que comercializan productos, se benefician de que exista una superintendencia? Bueno, podemos ver claramente en la serie, ¿no? O sea, en el momento que se comienzan a evidenciar prácticas desleales por parte de nuestros competidores, es ahí cuando los usuarios pueden ver en la superintendencia de control del poder del mercado un ente que pueda ayudar a solucionar sus problemas que en este escenario de presencia de empresas transnacionales que a través de los años han ido, digamos, posesionando sus propias reglas, en ese marco los usuarios pueden, digamos, a través de la superintendencia de control del mercado tal como la hace Clara en la serie, cuando coge el teléfono y hace una llamada a la superintendencia para solicitar la presencia de un funcionario de la superintendencia, es así como los usuarios en sus localidades, tanto a nivel urbano como rural, pueden ver en la superintendencia una entidad que pueda ayudar a solucionar sus problemas relacionados con prácticas desleales, concentración de poder, en cada una de sus zonas geográficas. ¿Cuáles son tal vez las principales ideas que la población tiene equivocada de la superintendencia? Tal vez por tomar un ejemplo, que se imagina que la superintendencia va a llegar y va a cerrar locales y ese tipo de cosas, sino más bien aclarar que el objetivo de la superintendencia es regular. ¿Cómo explicarlo mejor esto a las personas? Bueno, tal como tú mencionas, digamos, la presencia de la superintendencia, las funciones estratégicas de la superintendencia, tanto tácticas como estratégicas, se relaciona en primer lugar con dar ayuda a los usuarios, a los consumidores, de manera, de manera integral, ¿sí? O sea, no, no, no es, no, no se tiene que ver a la superintendencia como una entidad que en el momento que va a realizar acciones concretas, esto de aquí va a cerrar sin ninguna argumentación técnica en sus locales comerciales, ¿no? Más bien, digamos, los usuarios tienen que ver a la superintendencia como una entidad de apoyo que puede, digamos, fortalecer su mercado, su competitividad a nivel interno en relación con empresas grandes. Incluso, entre empresas grandes, existe la necesidad de que la superintendencia entre a regular, porque son parte también de esas empresas grandes, son usuarios también a la final, que necesitan de un ente regulador que permita, digamos, este, generar los beneficios de manera igual para todos. ¿De qué manera la superintendencia se está dando a conocer ante la ciudadanía? Bueno, existe, de hecho, un plan estratégico comunicacional, en primer lugar, en el cual se da a conocer en un lenguaje común, que incluyendo elementos técnicos, da a conocer a los usuarios cuál es el alcance de la superintendencia, ¿no? Por otro lugar, este, por otro lado, también es importante mencionar lo que, mediante ejemplos prácticos, como una serie que se está desarrollando, se maneja un lenguaje común, un lenguaje popular, se evidencia en sí las necesidades propias de la población en el momento de que existen, digamos, competidores que, por un lado, quieren, digamos, beneficiarse de la necesidad de la gente de la población. Esta estrategia, digamos, comunicacional permite llegar a los usuarios y conocer lo que, de buena manera, la superintendencia puede ayudar en sus localidades. Y, para finalizar, si podríamos concretar en una frase de qué es lo que quiere conseguir la superintendencia, ¿qué sería? Sería justicia en los mercados. Pienso que eso podría englobar, digamos, de manera integral lo que la superintendencia quiere, digamos, llegar a posicionar en su momento a nivel nacional. Justicia, justicia en los mercados, justicia en la distribución de los ingresos, que no se ha concentrado solamente para empresas grandes, sino para toda la población. Es muy importante lo que usted ha mencionado, y esto es un trabajo en conjunto, no solo de la superintendencia, sino también de la ciudadanía. ¿Y de qué manera la ciudadanía aporta que esto se consiga? Bueno, básicamente, la ciudadanía, en primer lugar, en base a la información, a estas campañas que está realizando la superintendencia, la ciudadanía, digamos, llega a conocer los ámbitos de acción de la superintendencia. Y en función de eso, la ciudadanía es la encargada también, digamos, tiene ese deber en base a sus derechos de comunicar a la superintendencia lo que está pasando en relación a prácticas desleales. La ciudadanía también tiene que aprender a empoderarse de este tema y saber que tiene que exigir derechos cuando sus derechos están siendo vulnerados. Muchísimas gracias. Esta información ha sido muy valiosa aquí en nuestro segundo foro. Muchas gracias por su presencia el día de hoy y esperamos que esta información que hayan recibido les sea útil, no solo hoy, sino también en el futuro. Les esperamos en nuestro siguiente foro. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!